¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, ya lo saben, primera marcha. Así es amigos, como ustedes lo vieron en el título, el día de hoy vamos a estar hablando acerca sobre por qué es que hierve el depósito de anticongelante de mi coche. Así es amigos, así que si ustedes no saben por qué, yo les recomiendo que se queden hasta el final de este video porque créanme que realmente vale la pena. Así que sin más que decir, vámonos con la intro. Así es amigos, y pues como ya les había mencionado anteriormente, el día de hoy estaremos hablando sobre por qué es que el anticongelante de mi coche hierve. Así es, muchas veces en los depósitos de anticongelante, ustedes van a notar que el anticongelante empieza a hervir sacando burbujas. Por lo cual, a ustedes se les va a hacer muy extraño y no van a saber cuáles son las causas y qué es lo que vamos a hacer. De inmediato vamos con un mecánico. Pero tranquilo amigo, en serio, esto se podrá decir que es normal. Hay unos componentes que están fallando y es por eso que el día de hoy te voy a mostrar cuáles son para que los reemplaces y no vayas a ver a los mecánicos. Y pues obviamente te cobran mucho dinero. Así que por favor, acompáñame a ver cuál es el primer componente que falla cuando hierve el anticongelante en el depósito de nuestro coche. Así que vamos a verlos. Pues miren amigos, el primer componente que ustedes deben de revisar o el principal problema cuando hierve el anticongelante de nuestro coche es el tapón del radiador o del depósito de anticongelante. Así es amigos, ustedes van a preguntar pero por qué o cómo sé que esto está pasando. Pues por la sencilla razón que obviamente pues como los tapones traen empaques, esos empaques ya están rotos. Obviamente está dejando salir toda la presión que tiene nuestra máquina y es por eso que empieza a hervir el agua amigos. Entonces esta es la sencilla razón. El tapón del radiador o depósito de anticongelante. Yo te recomiendo que revises bien el depósito. Si tú ves que constantemente está hirviendo el anticongelante en el depósito de tu coche, eso quiere decir que posiblemente sea el tapón. Si no lo has cambiado, te recomiendo que lo hagas porque seguro ese es tu problema. El segundo componente amigos que deben de revisar es el ventilador. Así es amigos, ¿y por qué el ventilador? Pues por la sencilla razón que el ventilador su función es enfriar la máquina. Obviamente al estar fría la máquina, el anticongelante se va a mantener a su cierta temperatura sin llegar al punto de ebullición. Pero, ¿qué pasa si el ventilador no está haciendo bien su función, no está entrando a tiempo o incluso no está trabajando? Obviamente el motor va a trabajar caliente siempre. Si no hay enfriamiento por el ventilador, lo que va a pasar es que siempre vamos a estar trabajando con agua muy caliente. Va a haber un punto en el que incluso se puede fundir nuestra máquina. Es por eso que es muy muy importante amigos, que revisen el ventilador. Si ustedes notan que en el depósito del anticongelante está hirviendo, entonces revisen su ventilador que entre a tiempo amigos. Porque normalmente entra entre los 85 a 90 grados, pero si se pasa de los 100, 110, 120 grados, entonces aquí ya tenemos problemas. Ya sea con el bulbo de temperatura, el bulbo del refrigerante o directamente tengamos problemas con el ventilador de nuestro coche. Así que por favor amigos, chequenlo. Si ven que está hirviendo el anticongelante en el depósito, revisen su ventilador que entre a tiempo. Ustedes se van a preguntar, ¿cuál es? Pues miren, seguramente es la bomba de agua que ya está en mal estado o incluso el termostato. Si ustedes no saben que función tiene un termostato, prácticamente este se encuentra en la mitad de un tubo. Cuando el motor llega a una cierta temperatura, el termostato abre a forma que pueda entrar el anticongelante frío hacia el motor, enfriando todo. Una vez que llega a una temperatura más baja a la que ya estaba, nuevamente ese termostato se vuelve a cerrar para que el motor trabaje a su temperatura adecuada. Entonces amigos, ¿qué pasa si el termostato se queda abierto? Pues aquí no va a haber tanto problema porque constantemente va a estar recirculando el anticongelante. El motor va a trabajar más frío. Aquí el único problema que yo le veo es que va a gastar un poquito más de combustible. Pero, ¿qué pasa si es que este termostato se queda cerrado? Pues miren, lo que va a pasar son muchas cosas. El primero es que no va a pasar el anticongelante frío y siempre el motor va a trabajar con el anticongelante caliente. Va a haber un punto de ebullición muy muy grande que incluso hasta se evapore el anticongelante. Esa es la primera. La segunda es que le den un calentón a la máquina y lamentablemente puedan dañar la junta de la cabeza de nuestro motor. Y ahí son problemas más grandes amigos. Entonces, yo les recomiendo que si ya revisaron el tapón y está en buen estado, revisen la bomba y el termostato. Si tú eres de esas personas que no les cambias estas piezas que son muy importantes, posiblemente tengas ese problema en tu motor. Tal vez que el termostato ya se haya quedado pegado, la bomba de agua ya no esté trabajando como debe de ser. Y es por eso que está hirviendo el anticongelante porque obviamente no se está enfriando como debería de ser. Otra cosa por la cual no se esté hirviendo el anticongelante de nuestro coche es porque anteriormente le hayan dado un calentón al motor de nuestro coche. Así es. ¿Qué es un calentón? Pues mira, si tú le echas agua o simplemente no te prende tu ventilador, trabajas el motor, obviamente todo va a estar muy muy caliente. Va a llegar a un punto en el que se daña el motor. ¿Y qué es lo que se va a dañar? Pues la empacadura o junta de la cabeza de nuestro motor. Entonces yo les recomiendo amigos que si ustedes acaban de adquirir un coche y constantemente se calientan, ya le metieron anticongelante bueno, ya le revisaron bomba de agua, termostato, mangueras. Si ya vieron que entra a tiempo el ventilador, bulbo de radiador y bulbo de temperatura, puede ser que la máquina ya esté sobrecalentada. Aquí se tendría que hacer un medio ajuste, revisar bien que la junta esté en buen estado porque si la junta ya está picada o ya está rota, pues lo que va a pasar es que se va a estar calentando nuestro coche. Va a haber un punto en el que ya vamos a tener problemas directamente con nuestro motor que puede que se junte el agua. Con el aceite, se mezclen y tengamos que hacerle una reparación mayor a nuestro motor. Entonces amigos yo les recomiendo que mejor revisen esto, por favor, porque lamentablemente muchas personas se dedican a vender coches ya cuando ya los descompusieron, los venden y nos pasan los problemas a nosotros amigos. Nosotros que culpa tenemos de eso, mejor revísenlos bien por favor amigos y de esta manera créanme que no vamos a tener ningún problema. Y bien amigos ya vieron cuáles son los componentes que ustedes deben de revisar si es que ven que empieza a hervir el anticongelante ya sea en el radiador o directamente en el depósito de nuestro coche. Ya que muchas veces no sabemos, como les mencionaba anteriormente, no sabemos qué es lo que pasa. Directamente nos vamos con el mecánico, le explicamos la situación y qué es lo que va a hacer. Va a revisar, si es un mecánico de tu confianza te lo va a decir. Pero ojo, si es un mecánico que le gusta robar a la gente, te va a decir, sabes que tienes problemas en tu máquina, es muy peligroso y ya no lo puedes mover a punto en que te quiera convencer que dejes tu coche y que ellos te hagan una reparación mayor. Aunque posiblemente sea el tapón del radiador o del depósito del anticongelante. Así que por favor amigos, chequenlo, esto es muy muy importante. Puede ser que sea el tapón del radiador o del depósito, que sea el ventilador que no esté trabajando bien, la bomba de agua o el termostato o que la máquina ya esté dañada, que la empacadura o la junta de la cabeza ya esté picada y es por eso que se esté calentando nuestro coche. Pero ya saben, algo también amigos muy muy importante que quiero recomendarles y decirles y que estén muy precavidos es que si ustedes ven que el depósito del anticongelante está hirviendo, no vayan a quitarle el tapón. Obviamente ustedes van a pensar, de esta manera vamos a enfriar más rápido nuestro coche. Pero amigos, esto no lo deben de hacer. Porque, miren, les voy a contar una experiencia que nosotros tuvimos, bueno yo no lo tuve directamente pero sí un amigo. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente tuvo ese problema de que el coche se calentó y el depósito estaba hirviendo. Lo que él hizo fue quitarle el tapón del radiador y que creen amigos, lamentablemente como el anticongelante estaba muy caliente y estaba hirviendo, el tapón, aparte de que salió volando, todo el anticongelante le cayó en sus brazos, por suerte solamente le cayó un poco en la cara pero todo se quemó amigos. Entonces, una recomendación que yo les doy es que si ustedes ven que el depósito está hirviendo, déjenlo así hasta que el coche se enfríe solito. ¿Y qué creen amigos? Pues ya terminamos con este video. Esperamos que en verdad este video les haya gustado, haya sido informativo, educativo y entretenido para ustedes. Hayan visto cuáles son los componentes que debemos de revisar si es que hierve el anticongelante de nuestro coche antes de ir con un mecánico y que nos quite mucho dinero. Esperamos que en verdad este video les haya gustado, si fue así esperen me pueden regalar su grandioso like, que créanme que en verdad me ayudan demasiado, no olviden suscribirse y para finalizar no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Así que sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.